Vuelvo pa' despedirme, si me piensas me quedo Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero Bajo por el sendero y a cada paso tropiezo Sumos de vertedero resbalan por mi pellejo Sumo viviendo sueños, el triunfo de mi regreso Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso Vuelvo pa' despedirme, si me piensas me quedo Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero Bajo con el recuerdo de grandes conquistadores Siglos después de muertos nos joden sus suspechores Sumo desde el infierno, harto de tantos sermones Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones Vuelvo pa' despedirme, si me piensas me quedo Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero Vamos siguiendo el curso que otros pintaron brillante Aunque me tiembre el pulso no es por el miedo, es por hambre Subo medio difunto con las heridas sangrantes Fruto del inframundo, sin rumbo siempre mirante Fruto del inframundo, sin rumbo siempre mirante Vuelvo pa' despedirme, si me piensas me quedo Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero 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 ¡Suscríbete al canal!